Hola amigos, soy Milton Haku y como siempre es un placer que usted nos acompañe. Hoy es lunes 8 de diciembre y para mí será un honor informarle de todo lo destacado en el acontecer deportivo. Comenzamos. Por supuesto no podemos empezar hablando de otra cosa que no sea la liga mayor de fútbol. El sábado se jugaron los dos partidos de ida en las semifinales y tanto FAS como Metapunk se complicaron al empatar sin goles en sus respectivas casas. Por primera vez se firmaron dos empates sin goles en semis en una misma fecha. FAS reconoció sus errores y está consciente de que solo una victoria como visitante podrá llevarlos a la final. Pero no tuvimos jugadas claras, la única que es la de Mohamed que es la etapa Benji y creo que hay que trabajar mucho en eso ya que hay que ir a ganar a San Miguel y hay que por lo menos tratar de buscar ocasiones ya que esta noche lo más que fue creo que una o dos. Del otro lado de la cancha, Águila se mostró optimista aunque no se confía de su ventaja por mejor posición. El equipo jugó de una forma creo muy interesante, intentando jugar bien al fútbol, triangulando, hicimos un primer tiempo yo creo de lo mejor que hicimos en el torneo y un segundo tiempo que tuvimos situaciones. Mientras tanto los bicampeones calificaron de complicado y difícil el partido que empataron ante el Santa Tecla en el Estadio Jorge Calero Suárez. Esto los obliga a sacar una victoria en el partido de vuelta ya que gracias a que los tecleños terminaron la fase regular en mejor posición en la tabla, un empate le bastaría para ganar el pase a la final de la apertura 2014. La CONCACAF hizo este lunes el sorteo del premundial sub-17 que se jugará en Honduras el próximo año y para el cual El Salvador todavía tiene que pelear un puesto contra Guatemala. Veamos. El Salvador todavía no se ha clasificado el premundial que se jugará del 27 de febrero al 14 de marzo de 2015 en San Pedro Sula. La juvenil disputará el pase en la repesca de la UNCAF ante Guatemala. El partido de ida será el 17 de enero de 2015 y la Fest Food tiene hasta este jueves para definir la sede de este juego. El equipo que gane el pase enfrentará el premundial en el grupo A y ahí se verán ante Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Cuba. El premundial clasificará directamente a cuatro equipos para la Copa del Mundo sub-17 de la FIFA Chile 2015. Este martes la selección sub-20 de fútbol viajará a Panamá donde jugará dos amistosos con miras al premundial de Jamaica de enero de 2015. Hoy fuimos a ver sus entrenos y nos contaron su visión para estos partidos. Los jugadores de la sub-20 entrenaron antes de viajar mañana a Panamá para cumplir con dos amistosos los días 10 y 12 de diciembre. El primero se jugará a las 7 de la noche hora salvadoreña en la ciudad de Colón y dos días después jugarán el segundo encuentro a las 5 de la tarde en la capital panameña. Además, la sub-20 tendrá otros dos fogueos contra Guatemala el 20 y el 27 de diciembre. Con el desempeño en estos juegos, el entrenador Mauricio Alfaro hará las evaluaciones respectivas para definir el plantel que viajará al premundial de Jamaica 2015. Este es la importancia de lo que estamos jugando, lo estamos a viajar, lo estamos jugando un cupo en el ámbito final, así que hay que hacer este partido lo más serio posible, trabajar con respeto y responsabilidad para poder hacer bien las cosas y venir con un triunfo de allá. Y en más información, la Selecta de Playa cumplió con la victoria que ya tiene acostumbrada a su afición. En su debut en los Juegos Bolivarianos, la Selecta nos regaló un contundente 7x3 ante Bolivia y este mediodía nuestros guerreros cosecharon su segundo triunfo. El segundo triunfo consecutivo de la Selección Nacional de Fútbol Playa fue de 3x1 contra Venezuela. El duelo arrancó bastante intenso y en los dos primeros periodos no se pudo pasar del empate a cero. Faltando 7 minutos para el final, Abraham Enríquez marcó un doblete para los juzcatlecos y con una espectacular chilena, Elmer Robles marcó el tercero cuando ya solo faltaban 3 minutos y medio para el final. Con este segundo triunfo, El Salvador continúa líder del Grupo B con 6 puntos. La azul y blanco se enfrentará mañana a los ecuatorianos, siempre a las 2.45 del mediodía hora salvadoreña. Puedes seguir los detalles en nuestra cuenta arroba lpgdeportes. Y en España, el Real Madrid y el Barcelona ya están enfocados en sus próximos partidos de Liga de Campeones. Después de sus compromisos ligueros este fin de semana, donde los blancos derrotaron 3x0 al Celta y los azulgrana golearon 5x1 al Español. El Real Madrid espera un partido de alta intensidad contra el Udugorés, que quiere apurar sus opciones de acabar tercero de grupo para disputar la Liga de Europa. Por eso el equipo merengue realizará rotaciones en una semana cargada de partidos para su equipo. La alineación quedará lista después de un entrenamiento para ver quiénes tienen buena recuperación luego de la liga local. Mientras tanto, el Barcelona volvió al campo de entrenamiento en la ciudad deportiva para preparar el desafío que se le plantea el miércoles contra el Paris Saint-Germain, último partido de la fase de grupo de la Liga de Campeones, en la que ambos conjuntos lucharán por la primera plaza que en estos momentos obstenta el equipo francés. Y lastimosamente hemos llegado al final, pero recuerde que si quiere estar informado de todo lo que ocurre en el mundo deportivo, puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba lpgdeportes. Hasta la próxima.